Música Claudia te agradezco mucho por la invitación que me has hecho aquí a esta maravilla de hotel. Don Lorenzo a ustedes por haber acogido nuestra invitación nos sentimos muy complacidos de tenerlos acá con nosotros. Pues cuando me dices, Lorenzo te quiero invitar al hotel Termales del Otoño, acá muy cerca de Manizales, yo ya tenía referencias de este sitio porque me han hablado muy bien de él y lo han descrito como un paraíso y nos quedamos corticos. Yo creo que sí yo creo que sí, está maravilloso. Háblame un poquito de la historia de este hotel. Sí, a ver, en este hotel, este paraíso, porque es más que hotel, es un paraíso inició sus labores en el año de 1985 cuando el dueño de la finca tenía una emisora en Manizales y fue a cubrir un reinado del café. Cuando mientras filmaba Las Reinas y esto encontró el nacimiento del agua termal y se puso a pensar que las aguas quedaban muy lejos para subir al nevado del Ruiz, entonces dijo, y si llevamos las aguas termales hasta Manizales. Entonces de ahí nació la idea, cogió un tarro, echó un A, echó el agua termal desde su nacimiento y su desplazamiento fue lento y vio con curiosidad que cuando llegó a la Plaza Bolívar, donde estaba su oficina, el agua todavía permanecía caliente. Quiere decir eso, que el principal atractivo, hay muchos, pero el principal es el agua termal que tiene ese terreno. Sí, indiscutiblemente. ¿Cierto? Medicinal. Totalmente medicinal, con unos componentes terapéuticos, relajantes, inigualables en este país. Eso es lo principal, ¿cierto? Eso es lo principal. Aparte de eso, tenemos unas maravillosas habitaciones. Totalmente, la infraestructura que tiene pues va muy acorde a sus aguas termales, o sea, con un paisaje y un clima paradisiaco. Las habitaciones son, es un concepto de hotel muy diferente a cualquier hotel campestre del país, porque las habitaciones son en forma de cabañas, son como casitas de muñecas. Claro. Entonces, con sus colores que contrastan muy bien con el verde de sus montañas. Bueno, ¿qué tal si me cuentas acerca de la acomodación en cabañas? Las cabañas, aquí nosotros tenemos tres tipos de alojamiento. Uno, por lo que nos caracteriza como hotel campestre y el mejor de este país son sus cabañas que son con chimenea, jacuzzi, calefacción, son habitaciones grandes o pequeñas y se necesitan para pareja, como las noches románticas que tenemos que son paradisiacas, o para familia, que son las cabañas con dos habitaciones, más su espacio social, que es la sala con su chimenea, el espacio exterior con su jacuzzi de agua termal, y el espacio para socializar y poder desayunar o comer fuera de la habitación si no se quiere estar internamente. Me interesa mucho un tema fundamental para cualquier salida que hago a cualquier hotel y es la alimentación, ¿qué tal? Eso, además de nuestra ubicación y de nuestra gran infraestructura y grande, lujosa, que tenemos, yo creo que nuestra mayor fortaleza es la gastronomía. Nosotros estamos en este momento catalogados con el restaurante como uno de los mejores de la ciudad con una comida fusión, entonces no solamente se tiene el contraste de la comida típica, sino que es comida también muy nacional e internacional, combinado mucho con lo de la región. Ah, no, pero qué maravilla. Es más, te voy a invitar a que te vayas a preparar un plato con nuestra cocinera Marielena García, mientras yo los espero en la subpresidencial y te cuento por qué es la más lujosa dentro de un hotel en el país en este momento. Bueno, entonces diríamos el trabajo. Usted se va para la subpresidencial, que yo también la quiero conocer más tardecito y mientras tanto entonces me voy a ir a cocinar. Y me pruebas cómo te va con el plato. Perfecto. Ok. Mientras Lorenzo cocina, los invito a que conozcan la subpresidencial del Hotel Thermales El Otoño. Esta subpresidencial está catalogada en este momento como una de las más lujosas dentro de un hotel en el país. Cuenta con una habitación principal, una habitación adicional para compartir en familia, con sala, comedor, estudio para cuando el cliente quiere venir y no separar su vida profesional de su vida privada. Entonces puede venir y cuenta con toda la tecnología para wifi, computador, escáner, impresora. Además de eso, tiene una planta telefónica solamente para la subpresidencial, la que nunca va a tener problemas de comunicación. Además, esta habitación cuenta con servicios externos como una piscina, una plancha donde se le puede cocinar al hueste directamente sin tener que salir al restaurante del hotel. Además, con unos jardines exteriores completamente divinos y su entorno natural que está en medio de un bosque de niebla. La habitación principal de esta suite cuenta con un gimnasio, un baño y un jacuzzi con vista a las estrellas, una vista maravillosa, además del sonido del agua de un río que pasa cerca. Cuenta con el servicio de un barman, un mayordomo y un cocinero donde le sirve directamente al hueste durante toda su estadía. Los invito para que vengan a esta suite de este maravilloso hotel que es Termal es el Otoño. Marielena García. Marielena García. Qué bueno estar acá en el hotel Termal es el Otoño. Muchas bienvenidos. Una delicia. Delicioso. Usted trabaja acá en este paraíso diario, ¿no? Sí, diario. O sea que usted estrés, cero. Tres, cero. ¿Cero? Nada de estrés. Porque usted está estresando acá ese semejante paraíso como este hotel. Una maravilla. Ah, Termal es el Otoño. Qué maravilla. Una maravilla. Bueno, ¿y cuál es el plato que se me va a proponer el día de hoy? Hoy le voy a preparar un salmón mediterráneo. Salmón mediterráneo. ¿Qué lleva ese plato? Ese plato va con una salsa a base de maracuyá y jengibre. Maracuyá y jengibre. Y jengibre. Ah, no, perfecto. ¿Cómo comenzamos entonces? Dígame. Entonces, comenzamos por asar el salmón. Sí. El wok debe estar bien caliente. Sí, claro. Muy bien. Bien caliente. ¿Y se lleva a la salsa? Se lleva sí, solo sal. Ya tenemos entonces adelantado el pescado. Sí, ya tenemos el salmón. Delicioso. Delicioso se ve ese salmón. ¿Cierto? Queda delicioso. La segunda parte es la salsa. La salsa. ¿Cómo se hace la salsa? Se acaramela un poquito de azúcar. Sí. Ah, se pone a caramelizar el suecito, ¿no? Sí, el azúcar. Siguiente paso ya, ¿cuál es? Colocar el resto de ingredientes, el maracuyá. Ah, el maracuyá, qué delicio. Luego, el jengibre. Ahora el jengibre. Luego, mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. Como pudo ver, leche, leche de coco. María Elena, aquí en el hotel Los Termales El Otoño. Sí, señor. Eso es el municipio de Manizales. Manizales. ¿Cierto? Ciudad hermosa esta aquí. Hermosa. Y acabando nuestro delicioso salmón. Nuestro delicioso salmón mediterráneo. Mediterráneo. Qué delicia. No, acabamos en este sitio con estos termales deliciosos y después salirse de esa rica piscina de aguas saludables. Comida espectacular. A comerse un salmón de estos. Ah, qué sufrimiento. En este clima maravilloso. En este clima maravilloso. Proceda entonces a servirlo. Bueno, entonces servimos el salmón sobre un puré de papa. eso es un puré de papa. Puré de papa. Ah, qué bien. Bueno, entonces ya le colocamos el salmón. Bañamos el salmón con la salsa mediterránea. Ah, esa es la salsa que hicimos aquí. Delicioso, ¿no? Mire, qué maravilla. Decoramos el plato. Y acá, desde el hotel los termales el otoño hicimos nuestro salmón mediterráneo salmón mediterráneo en una deliciosa salsa de maracuyá. ¿cómo le pides? Con jengibre. No, yo le digo pues el que no venga a hospedarse en ese hotel aunque sea unos tres días a disfrutar de estos maravillosos termales y a comerse un plato preparado por Marielena García. No, está, no sabe lo que es bueno. Lo que se pierde. Sí, porque es que un salmón como este con esta deliciosa salsa de maracuyá también es Colombia. Pues te cuento que ese plato nos quedó maravilloso. Un salmón en una salsa de maracuyá pero deliciosísimo. No te lo comes sino acá. ¿Aca? Son recetas únicas del Hotel Termales el otoño. Bueno, yo sé cómo lo fue con la suya presidencial. Es completamente hermosísima. Es divina. Además, por eso está catalogado en este momento como la más moderna y la más lujosa dentro de un hotel en el país. Bueno, aparte de todo lo que se me ha hablado ya, ¿qué otros servicios tiene este maravilloso hotel? Además de nuestra lujosa infraestructura hotelera y nuestros servicios de alojamiento y alimentación tenemos el gran centro de convenciones que está catalogado en este momento como el de más alta tecnología dentro de un hotel en el país. Alterno a nuestro centro de convenciones tenemos 10 salones en donde podemos realizar congresos, convenciones hasta 1.500 personas. ¿1.500 personas? Sí. Bueno, ¿y qué tal los eventos sociales? ¿Puedo tener aquí una fiesta para mi familia, por ejemplo? Toda clase de reuniones sociales, lúdicas, académicas, aquí se hace desde el congreso, la convención, el matrimonio, el bautizo, los grados, las reuniones académicas de todas las empresas de Manizales. Bueno, entonces, un sitio genial, hermoso, con una cocina, no hay que decir nada más, no, vengan ya al hotel Los Termales el otoño, acá muy cerquita de Manizales, es que el aeropuerto acá son escasamente 10 minutos, 10 minuticos nomás y disfruta de un paraíso, perfecto. Total. Yo me imagino uno en un termal de esos bien rico, en la tarde, delicioso, con una botella de vino rosado bien fría ahí y luego salir a comerse un salmón como el que nos acabamos de comer ahí con esa salsa de maracuyá. Mejor dicho, el que quiera más que venga a Termales el otoño, solamente. Pero la pregunta, ¿cómo hace para llegar acá? Acá tenemos, pues a ver, del punto donde se quiera, por donde se llegue, si se llega por Bogotá, por tierra, pues entonces estamos aquí a la entrada del Sena, estamos, estamos de, lista del Sena cinco minutos, si se entra por Pereira o por Armenia, pues coge la Panamericana, no entra a la ciudad si no lo requiere, y estamos a 20 minutos o si se llega por el aeropuerto a la nubia, estamos a 10 minutos en donde además tenemos el transporte cómodo y lujoso para ir a recogerlo. ¿Y las reservas qué? ¿A qué teléfono? Las reservas se pueden hacer en nuestro departamento, su teléfono es el 874-3094. Ah, perfecto, ¿se comunica uno? ¿Sitio web? www.termaleselotono.com Ahí encuentra uno el otoño, ojo, porque es que la END no la lee. www.termaleselotono.com www.termaleselotono.com y ahí encuentra toda la información, las comodidades, los sitios, el centro de convenciones. Puedes interactiva, la página es interactiva, puede entrar directamente a las habitaciones, a las piscinas, al centro de convenciones y a nuestro PDX, también Lorenzo, es el 874-0280. que lo comunica con cualquier extensión del hotel. Y se comunica de una y aquí lo reciben a uno, maravilloso. Como un rey. ¿Te molestas? Y me quedo aquí unos 8 o 15 deditos. Bienvenido.